Música Hola que tal, hoy vamos a hacer una cena bien rápida mirad, quiero algo rápido, pues mirad, cojo dos patatas lo pinchamos, lo ponemos en un recipiente apto para microondas y lo llevamos a microondas 10 minutos, máxima potencia el mío es de 700 vatios le hemos dado un pinchazo para que no reviente la piel ya tenemos las patatas listas las he dejado un ratito para justo poderlas tocar porque salen, vamos, salen pelando cortamos y lo ponemos en una fuente que nos quede bien justita mirad, mirad, lo voy a poner así así esto es una cena que entra sola, eh ahí, ves y ahora que ya lo tengo así le voy a poner un poquito de sal un poquito de sal y ahora que tengo queso rallado yo estoy usando queso enmental es una cena muy sencilla pero os digo que está, bueno, está buenísima así, solo con patatas patatas, queso y le voy a poner bacon ahumado lo estoy echando aquí directo del paquete porque, bueno hoy voy con mucha prisa y no me ha dado ni tiempo de preparar nada así, rápido le voy a poner mucho queso porque nos encanta con mucho queso y con el horno a 200 grados suelo gratinar ponemos bacon ahumado que esta grasita, el bacon va a hacer que la patata quede bien, bien jugosa mirad que cena más barata y más rica, eh y ya está ya tenemos la cena hecha, vamos lo llevamos al horno a gratinar pues no sé, ya os daré el tiempo yo supongo que unos 10 minutos bueno, 10 minutos a 200 grados en el horno solo gratinar y ya tenemos la cena mirad vaya cena más completa, eh ahora voy a poner un platito y os enseño el corte pues aquí tenemos una rica cena bien económica y bien rápida y el corte pues aquí lo tenemos, mirad que bien queda primero un punto a microondas y luego pues nada ya habéis visto gratinadito bueno, este trocito me lo voy a comer así mirad esto está, vamos súper rico súper rico y una cena bien vamos bien rica y bien rápida y entra bien sola, eh mirad con una patata riquísima cena bueno pues hoy os dejo con esta cena que ya habéis visto que más sencilla no puede ser un besito, muchas gracias y hasta mañana bien gracias 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 gracias